Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra del Señor, amar a Jehová con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Yo te pregunto, ¿tú estás amando a Dios de esa manera? Si no es así, te invito a que lo hagas. Estamos en unos tiempos muy difíciles que solamente aquellos que tengan una relación con el Señor van a poder aguantar. Así que Dios te bendiga, Dios te ama y recuerda, ama a Dios con todo tu corazón. Bendiciones.